Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente Y estás dispuesta más de lo que puedes soportar Los altavozos van ratificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de la salida Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa en la noche Te puedes disolver